Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Esta es la ingeniería del sector tecnológico mejor pagada en México. Ingeniería de producto y desarrollador también aparecen en los primeros lugares de la lista de la plataforma Logmandas, dirigida a empresas y colaboradores. Ciudad de México. En México, el sector tecnológico cuenta con 8 de los 10 empleos mejor pagados. La ingeniería en software es el de mayor ingreso, con un salario promedio de $35,926, destacó Logmandas. En un comunicado, la plataforma de ayuda a empresas y colaboradores informó que en la lista de profesiones mejor pagadas en el sector están ingeniero de producto, con $24,571 mensuales, seguido de desarrollador, con un sueldo de $24,000 al mes. En el ranking de los empleos mejores pagados de Logmandas también se ubica especialista en información de las tecnología, con $21,113 al mes, y el de desarrollador de software, con $20,101. La firma explicó que el ranking es resultado de una evaluación que contempló alrededor de 99,600 sueldos publicados en la plataforma, con un registro de 15 o más salarios durante los últimos 12 meses. En el listado también se ubica el de programador en CNC, con $15,923 mensuales, así como el de programador, que gana $15,743, seguido de analista programador, con $15,547 al mes, y desarrollador web, entre otros. Quienes estén interesados en el sector de tecnología encontrarán esta información de bastante utilidad para elegir su carrera o en qué especializarse, dijo Dave Keren, cofundador y CEO de Logmandas. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional 1 a 1 ya sea remota o presencial.